Por favor, discúlpeme, 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 estoy mal, estoy muy nervioso. ¿Por qué, Ernesto? Y mi mujer está muy rara, está muy rara y yo... empecé a sospechar. No, pero le parece... Es que hay tanto degenerado dando vueltas, que cómo no voy a sospechar, es una vergüenza como está la calle. Sí, 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 está bravo la calle, es verdad. Sí, estoy tan mal que... está... la cosa está dura y... Bueno, la empecé a seguir. No siga, no, no siga. Estoy desesperado, estoy desesperado, sospecho de todo. No, no, no debes sospechar de esa manera, le hace daño, de verdad, Ernesto. Hoy justamente a la mañana hablábamos con Eleonora. ¿Qué nos pasa? Me dijo ella. Porque es el matrimonio, está así, está feo. Y yo no sé, y descubrimos que el peor enemigo del matrimonio es la rutina, don Andrés. Uno siempre hace lo mismo, no se ve, no se toca, hay que tocarla. Hay que tener esos besos, ¿entiendes? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde apunto? Hay que llevarla a pasear, salir, se va a un museo, a una rienda... Al teatro, lindo el teatro. Al teatro, ahí está, hace años. Pero hay que ir, hay que ir, hay que ir, ¿a dónde voy yo? Entonces no se tiene que poner mal, no sospeche mal, fuera los pájaros. Yo le agradezco tanto realmente, le agradezco, usted realmente está macanudo. Yo sinceramente le agradezco a usted. Está todo bien. Usted es muy gaucho. No, no, no. Realmente, le agradezco mucho. Pero no se pongan más mal. No, tiene razón, no lo molesto más, discúlpeme. No me molesta, no me molesta, no confía en ella. Tiene razón. Vamos arriba, vamos Ernesto. Discúlpeme. No se ponga mal, vamos. Discúlpeme. No me tiene que pedir discúlpeme. Yo es macanudo. Es macanudazo. Gracias Ernesto. Gracias, a veces me agarra la locura, pero... Voy a ir al teatro. Ahí está. Vamos al teatro, vamos. Vamos, vamos. Dios, si lo vi. Te quiero. Te siento como un juguí. Te quiero. Hola. ¿Te levantaste? Sí, yo me siento mejor. Y vine a preparar un té. Va, todo eso. Qué divina que sos. Eleonora. Ay, Juli, veo que estás mucho mejor. Sí, me hice un tecito, gracias. No sabía que ibas a regresar tan rápido. Lo que pasa es que quise cambiar la rutina. Ya sé lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Invité a comer a los padres de Juli. Una cena. ¿Eh? Unos vinitos y la vamos a pasar como locos. Todos juntos. Como locos, como locos, como locos. ¿Qué pasa? Nadie va a hablar en esta mesa. Lindo día, ¿no? Sí. Es de noche, pero el día, digamos, es... Señora, permítame expresarle que... Realmente la comida es exquisita, ¿eh? Muchas gracias. Sí, está exquisito. Arturo, ¿qué pasa? Te atragantaste. Un poquito con la pata del pollo. Se me... El hueso habrá quedado. ¿Qué de agua? Pan, la miga. Ah, no. La miga me baja y se va. No, no, no. Bueno, me metí en semejante de espelote. Arturo, no, Norma, por Dios, te explota. Todo el mundo acá. Ah, sí, ya sé, pero es que yo no sé lo que hago, Arturo. No sé lo que hago. Creo que perdí la razón. Bueno, encontrala, porque nos van a matar a los dos. Te lo pido, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Vos tenés tu marido, yo a mi mujer. Lo nuestro no existe, Norma. Ay, qué romántico que sos. Me estás proponiendo un amor imposible. Sí, acepto. Loca, loca, loca. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? No digo la loca de mi mujer. Que el pan lo guarda en cualquier lado, no lo he encontrado. Muchísimas gracias por ayudarme, Norma, de corazón. No es nada, Arturo. Mi amor. Habló algo con mi señora. Un poquito, pero está todo bien, Ernesto. Lo ama, ¿eh? En serio, pero que le dijo algo. No me dijo puntualmente, lo amo, pero yo fui sacándole, tiré la lengua. Sí. Y ahí veo que está bien con usted, la rutina, lo que hablábamos antes. Sí, lo que hablábamos antes. Muchas gracias, sí. Qué macanudo que es usted. No, todo bien. Muchas gracias por hacerme, hacerme la gamba, ¿eh? No, todo bien, Ernesto, vaya, vaya. La madre está loca, el padre está pirado y la hija... Te quiero, recién te conozco y te quiero, me gusta todo el sombrero y te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me duele tras la pavis. ¿No me hacen más ojito? Están todos a dos metros de acá. ¿A dónde querés llegar vos? ¿Viste? Arturo. Ah, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sana era mañana. Gracias. No, por Dios, que yo no me agradezca, eso es un tema... ¿Qué pasa? La pancita le volvió a doler, le volvió... Le agarró como una arcadita y digo, bueno, vamos, 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 que... Arturo, que consulta un médico, entonces. Sí. ¿No te pareces que es grande para que le estés haciendo sana, sana? Colita de rana, o sea, yo le hago... ¿Cómo va a ser grande, Leonora, si es una nena?